Siempre quise ir a Elea, dejar un día esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has tembado, probablemente me habrás olvidado, no sé qué aventuras con él sin ti. Y ahora estoy aquí sentado en un tiempo cariño, segunda mano junto al verbelle y a mis pies, mi ciudad. Y hace un momento que me he adecuado, aquí en la lavera del TV, la última gloria que vino a probar el asiento de atrás. Quizás el martillo me ha hecho recordar, en la corteína volviste a llamar, creí que podía un lugar que sin más, yo me arrastro a su vez. Y a dices la lluvia, me sentidos grandes, me quedo yo solo, fumando un final. No te has pensado, más que hay fría de ti. Y desde esta curva Donde estoy parado Desde el peligro Mirando tu mar Mientras amamos Lujas de ti de verdad 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 Mientras amamos Mientras amamos Lujas de ti de verdad Mientras amamos 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 Mientras amamos